Queda la duda de qué va a pasar con otros proyectos en marcha, el más simbólico de todos, el del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Por cierto, en esta temporada, nada más en diciembre, el aeropuerto de la Ciudad de México va a recibir a 3.9 millones de pasajeros, va a tener que atenderlos. Bueno, López Obrador ha dicho que de ganar lo va a cancelar el proyecto del aeropuerto por inviable y costoso. Imagen Noticias consultó a Mitre Corporación, este centro de investigación sobre desarrollo de aviación en Estados Unidos. Mitre Corporación tiene un diagnóstico de las necesidades que requiere una nueva terminal aérea en la ciudad. Sus científicos analizaron también el proyecto propuesto por López Obrador para habilitar la base militar de Santa Lucía como aeropuerto alterno. Sus conclusiones son que es un gran proyecto, el de Texcoco y el de Santa Lucía es inviable. Desde 1991, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México avisó que el límite de su capacidad estaba por llegar. Diez años más tarde, la advertencia se confirmó y desde entonces no ha cambiado su estado. El aeropuerto Benito Juárez es el más saturado del mundo. El diagnóstico se confirmó en estos laboratorios. Es el centro de investigación en sistemas de control de tráfico aéreo más grande del mundo, dependiente del Instituto Tecnológico de Massachusetts, el MIT. Aquí, donde hace 60 años se perfeccionó el primer radar aeronáutico, un grupo de científicos trabaja en las soluciones aeroespaciales para el futuro aeropuerto de la Ciudad de México y los dirige un mexicano con estudios de ingeniería en la UNAM, Bernardo Lísquer. Es uno de los aeropuertos más complejos en el mundo en cuanto a diseño de espacio aéreo, colocación de pistas, configuración, debido a la altura de la Ciudad de México, que causa que los aviones vuelen a mayor velocidad. Lísquer y su equipo han estudiado alternativas al actual aeropuerto desde hace cuatro sexenios, desde 1997, cuando Ernesto Cedillo era presidente, hasta hoy, con Enrique Peña Nieto. 60 ingenieros han descartado media docena de opciones y lo han hecho desde la ciencia, simulando miles y miles de horas de vuelo y desarrollando los modelos virtuales de los aeropuertos en Tizayuca, Toluca, Santa Lucía y Texcoco. Incluso, revisaron el proyecto alternativo propuesto por Morena, que plantea el uso de la infraestructura existente antes que construir una nueva terminal. Pero, a decir de los científicos de Mitre, la propuesta carecía de un plan aeronáutico que hiciera viable su puesta en operación. Simplemente, en nuestro campo, no se debe divorciar jamás el lado tierra del lado aire. Y en este caso, el lado aire no había sido tratado y no le vemos solución. Una de las propuestas de Morena es construir dos pistas en la base militar de Santa Lucía sin cerrar el actual aeropuerto de la Ciudad de México. Modelos matemáticos desarrollados en Mitre establecieron que la trayectoria de los aviones que van a una y otra terminal se cruzarían, lo que comprometería la seguridad de su operación. Y distanciar un avión de otro, para evitar interferencias, acabaría por retrasar vuelos y disminuir la capacidad de operación de los dos aeropuertos. Por lo que para este grupo de científicos, la mejor opción en términos aeroespaciales sigue siendo Texcoco. Nunca he permitido que aspectos de orden político intervengan o afecten mi juicio técnico, porque entonces, si se creyera eso, perderíamos toda la credibilidad. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10.30 pm. Participa en Imagen Televisión.